Me acuerdo del triste día en el que te perdí Cuando sin pensar te dije que sin ti sería feliz Soy un tonto y no busco que me perdones Solo quiero que sonrías aunque ya no esté a tu lado Porque lo que siento por ti te lo juro no ha cambiado Pero verte llorar es algo que no me he perdonado Lo acepto, que el del error aquí fui yo Y tú solo pusiste de tu parte Mientras yo te alejaba de mí sin pensar en que te irías Dejando este vacío donde te encontrabas tú Ya no veo luz, ya no veo las razones por las cuales sonreía Ahora ya no queda nada, solo tu foto en mi cuarto Una nota subrayada con la palabra por siempre Tu nombre y una carta que me recordarán siempre Que el amor existe pero no lo valoré Debo decirte que te extraño demasiado Que el haberte perdido es lo peor que me ha pasado Solo me queda decir adiós Y que alguien mejor se encuentre a tu lado Creo que... Creo que... He cometido demasiados errores Como para quedarme a tu lado y... No espero realmente que me perdones Tampoco espero volver a tu lado Solo espero realmente que... Alguien mejor... Alguien mejor llegue a tu vida ¿Dónde estaba yo? Hoy las cosas no están a mi favor Hoy me voy, aquí soy el perdedor No quiero lastimarte más Solo espero que alguien mejor... Ocupe el lugar... Ocupe el lugar... ¿Dónde estaba yo? Lituar... Solo... Adiós... No puedes dormir... ¿Cómo te consumir más os de me? Y así me volvido